Alegro por los cientos de comentarios positivos y qué pena por aquellos que, en vez de ver la obra de Dios, en vez de aprender, más bien están fijándose en la ropa, en la apariencia. Dios mío. Pero bueno, por esa razón quiero resolver este asunto porque ya también sé que algunos tienen dudas, algunos lo han planteado, Pastor. ¿Debemos o no usar pantalón? Ahora, hablando específicamente de las mujeres, yo no sé por qué en temas de vestimenta se fijan solo en las mujeres y no se fijan en los varones. No sé por qué. O sea, a veces las mujeres son más machistas que los hombres. Que la hermana que comentaba esto y la mayoría de comentarios que me han hecho al respecto, porque no ha sido la primera vez. Cada vez que yo posteo ahí, por ejemplo, la vez pasada posteé una foto donde habían muchos jovencitos ahí que estábamos preparando para servir a Dios. Por ahí comentaron, ay, ¿qué hace con pantalón? Dios mío, qué triste, ¿no? Y así, en cada vez que hemos publicado algo siempre están mirando el pantalón. Y la mayoría de los que han comentado así son mujeres. Las mujeres a veces son más machistas que los hombres, ¿no? Porque en sus comentarios ni siquiera dicen pues la vestimenta de todos y no se fijan en la vestimenta de las mujeres. Dios mío. Ahora, santidad para ellos es la ropa. ¿Qué ropa te pones? Qué extraordinario, ¿no? Así que voy a responder esto porque si yo les pido una base bíblica, obviamente no me la van a dar. O sea, no hay ningún mandamiento a la iglesia que le diga que ponerse pantalón, en este caso a las mujeres, sea pecado. No lo hay. Así que van a tener que tomar, por supuesto, algunos versículos de la palabra de Dios, sacarlos de su contexto, ¿no? Y decir, acá está diciendo que el pantalón está prohibido para las mujeres y si se pone un pantalón está en pecado. Bueno, la gracia de Dios, hermanos, nos da una libertad para no vivir esclavizados. No es una libertad para vivir en el libertinaje. Así que no se malentienda. Pero sí nos da una libertad para no vivir, para no depender de un sistema legalista que te esté diciendo que ponte esto, que ponte el otro, que esto sí, esto no. No, nosotros vivimos en la libertad de hijos de Dios. En esa libertad maduramos en el carácter de Cristo. Y en esa madurez, Dios con su santo espíritu nos guía a escoger lo que es mejor. Pero ponerle una normativa a la iglesia y decir, esto es pecado, que el pantalón es esto y aquello, obviamente que más bien va a adormecer a la iglesia, no la va a hacer madurar. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Primero voy a ir a la base que se suele usar, porque el que menos que habla de este tema va a citar el libro de Deuteronomio. ¿No es así? Y bueno, vamos allá al capítulo 22. Aquí está. Deuteronomio capítulo 22. Ahí está. Deuteronomio 22. Muy bien. Ellos se valen de este versículo de aquí. Versículo 5. No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer. Acá está. Y dice, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Muy bien. Esto es el verso que ellos usan para decir, la mujer no debe usar pantalón, porque si se pone pantalón es abominación para con Dios. Bueno, lamentablemente las muchachitas, las hermanas que van añadiendose a estas iglesias, les disipulan en eso, en la ropa. Y le dicen, mira, acá dice, no vestirá la mujer traje de hombre. Ahí no dice, no vestirá pantalón en primer lugar. No dice, no vestirá pantalón. Dice, no vestirá traje de hombre. Y también, no se queda con la mujer, también le habla al hombre o no. Para que veas cómo es la Biblia. Y cómo son estos sistemas legalistas que solamente miran a la mujer y no miran al hombre. Pero la Biblia no, la Biblia le habla a la mujer y al hombre. Y le dice que no se va a poner traje de hombre y al hombre no vestirá ropa de mujer. No está diciendo si la mujer va a usar o no pantalón. O sea, este verso no tiene nada que ver con eso. ¿Ya? En primer lugar, solamente mirando el versículo, nos damos cuenta que no tiene nada que ver con el pantalón. Ahora, lo siguiente. Lo siguiente que es más contundente. Hay que ver el contexto. ¿Ok? En primer lugar, el libro de Deuteronomio. Deutoros, segundo. Nomos, ley. Deuteronomio, segunda ley. Es la repetición de la ley que Dios le dio por medio de Moisés a la segunda generación. Que estaba por entrar a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. Y lo que Dios está haciendo es separar un pueblo que sea distinto al pueblo o a los pueblos que habitaban en toda esa región de Canaán. Que tenían prácticas abominables. Y estos pueblos, entre muchas de las otras prácticas que hacían, como por ejemplo quemar a sus hijos en el fuego para los dioses. A sus bebitos lo ponían ahí en piedra incandescente para sus dioses. Las orgías sexuales que habían en torno a ese campo idolátrico. Si hay muchas cosas aberrantes que ellos hacían, una de esas cosas es que por supuesto el varón se vestía de mujer. Y la mujer vestía de varón. Pero no es que se usaba pantalón, porque en ese tiempo no existía lo que es el pantalón. Ambos, varón y mujer, usaban la misma forma. Que para nosotros sería una especie de túnica o de vestido, como quieras llamarle. Pero ambos usaban igual. No es que el varón usaba un pantalón y la mujer usaba una falda. No, no había esa dirección. Ambos usaban lo mismo. Es más, la ropa del varón más bien se parecía a una falda el día de hoy. Entonces, en forma, no era el detalle. Pero sí lo era en sentido de, por ejemplo, colores. En sentido de colores. Se identificaba si esto era de varón o era de mujer. En algunos detalles. ¿Qué pasaba? Todos esos detalles que estaban diseñados para la mujer, el varón se lo colocaba. Obviamente, esto hablaba de una práctica homosexual. Lo que llamamos el día de hoy, por ejemplo, un travesti. ¿Sí mejor entender? O sea, no es que simplemente se colocaba un pantalón. Sino que estaba adoptando toda una manera de vivir. Toda una práctica indecente. Y es a lo que Dios se está refiriendo según el trasfondo histórico. Muy bien. Ahora, cuando Dios les habla, no se va a referir solamente al pantalón. O mejor dicho, a la vestimenta o la ropa. Sino a toda su forma de vivir. A muchas áreas de su vida que, si nosotros queremos cumplir, por ejemplo, este verso de aquí, el verso 5, de la manera estricta como estás usando ese verso, también tendrías que usar todo el capítulo. Porque este verso está dentro de un capítulo que establece todo un contexto. Y si usted lo quiere aplicar, el verso 5, de forma directa a la iglesia, usted tiene que aplicar todo el capítulo, igualmente, de forma directa y estricta a la iglesia. ¿No? Y vamos a ver si realmente lo están haciendo. Comenzando desde el verso 1. Si vieres al extraviado, o si vieres extraviado, perdón, el buey de tu hermano o su cordero, no le negarás tu ayuda. Lo volverás a tu hermano. Y si tu hermano no fuere tu vecino o no lo conocieres, lo recogerás en tu casa. Este buey de tu hermano se refiere a tu conciudadano, no su familiar. Lo recogerás en tu casa y estará contigo hasta que tu hermano lo busque y se lo devolverás. Usted ve algún animal en la calle y como ley lo lleva a su casa para cuidarlo hasta entregarlo a su dueño. Como ley lo están aplicando eso a la iglesia. 3. Así harás con su asno, así harás también con su vestido y lo mismo harás con toda cosa de tu hermano que se le perdiere y tú la hallares, no podrás negarle tu ayuda. ¿Cuántos creyentes que se encuentran algo dicen más bien, oh bendición de Dios? 4. Si vienes el asno de tu hermano o su buey caído en el camino, no te apartarás de él, le ayudarás a levantarlo. Muy bien. Siguiente. No vestirá la mujer traje de hombre ni el hombre vestirá ropa de mujer. Muy bien. Ahora, 6. Cuando encuentres por el camino algún nido de ave en cualquier árbol o sobre la tierra con pollos o huevos y la madre echada sobre los pollos o sobre los huevos, no tomarás la madre con los hijos. Siete. Dejarás ir a la madre y tomarás los pollos para ti para que te vaya bien y prolongues tus días. Ocho. Cuando edifiques casa nueva, harás pretil a tu terrado. Esto, por ejemplo, es algo que tendrían ellos que aplicar de forma directa y estricta a la iglesia. Haces petril a tu terrado en tu casa para que no eches culpa de sangre sobre tu casa si de él cayere alguno. Muy bien. Luego. No sembrarás tu viña con semillas diversas. No sea que se pierda todo, tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña. O sea, también era parte de este código de mandamientos de leyes. Diez. No hablarás con buey y con asno juntamente. Se das cuenta que hay un patrón aquí que habla sobre la mezcla. Hay un patrón que se viene repitiendo. Entonces, mira lo que dice el verso 11. Ahí nomás en el contexto. No vestirás ropa de lana y lino juntamente. No vestirás ropa de lana y lino juntamente. Ustedes están, aquellos que están celosos del versículo 5 y que supuestamente está contra el pantalón de la mujer. Ustedes están asimismo celosos viendo que cada una de sus ropas y sus vestimentas no tengan lana y lino juntamente. La Biblia prohibía la mezcla de hilos en la ropa. Bueno, y hablando de la ropa, porque ese es el punto que quieren tratar ellos. Por ejemplo, el saco de los varones. Ellos que hablan mucho de santidad, que se ponen saco y corbata. Según la Biblia, en tu saco no debe haber mezcla de hilos. ¿Ya? Pero no es así. Nuestro saco es una mezcla de hilos. Así que ellos mismos estarían incumpliendo. ¿Cuántas de las ropas que usan las mujeres muy orgullosas y faldones largos que van al templo? ¿Sí? Supuestamente con santidad. Están mezclando ahí varios hilos. Y no se dan cuenta que están quebrantando el mismo capítulo que ellos usan para decirle a otras mujeres que están mal, que están pecando por ponerse pantalón. O sea, el mismo capítulo, amados hermanos, nos ofrece varias cosas que ellos no están cumpliendo. El verso 12 dice, te harás flecos en las cuatro puntas de tu manto con que te cubras. ¿Ellos hacen esto? Hacen sus cuatro flecos en sus vestimentas. Y así, tú revisa todo el capítulo, además revisa todo el libro. Si tú quieres poner estrictamente ese versículo sobre tus hermanas, tienes que aplicar tú mismo todo el libro de Deuteronomio de manera estricta. Y vas a darte cuenta que no lo cumples. Y hay cosas que te van a parecer descabellados, que no lo vas a cumplir. Como, por ejemplo, en el mismo contexto dice que aquella que, por ejemplo, ha sido mancillada, es decir, violada, tendría que casarse con el que la mancilló. ¿Cumpliría eso usted? Entonces, mucho, mucho cuidado, por favor. Número uno, les he demostrado que el mismo verso no habla nada del pantalón. No tiene nada que ver con el pantalón. Porque si vas a decir estrictamente sobre la forma de lo que se estaba hablando en ese momento, entonces, ¿por qué hoy no usas la vestimenta de ese entonces? Para ser justos, ¿no? Entonces, no tiene nada que ver con el pantalón. Bueno, ante esto voy a ir también a otros pasajes del Nuevo Testamento que sí nos compete a nosotros. Y voy a comenzar con Colosenses. Colosenses capítulo 2. ¿Sí? Colosenses capítulo 2. Vamos a ver acá. Muy bien, acá está. Colosenses capítulo 2. Y es un capítulo que habla justamente contra el legalismo que algunos judaizantes querían introducir a la iglesia de los gentiles. Querían que los gentiles judaizasen. Entonces, Pablo, conociendo muy bien la doctrina de la gracia y el pacto en el cual nosotros somos bendecidos, Pablo instruye a la iglesia gentil a que no se mueva de su manera de pensar y en lo que han sido instruidos, en la libertad de Cristo. Verso 16. Por tanto, dice, nadie. ¿Quién es nadie? Nadie, bueno. Nadie os juzguen comido o bebido en cuanto días de fiesta, luna nueva o días de reposo. ¿Ya? Todo lo cual... Vamos a poner así. Todo lo cual es sombra de lo que había de venir. O sea, eso era solo simbolismo. No era lo real. Todo lo que concierne la ley solo era un simbolismo, un tipo de lo que habría de venir. ¿Y qué habría de venir? Ahí está. Pero el cuerpo, o sea, la esencia es de Cristo. Ah, muy bien. Entonces, todos esos mandamientos y leyes y ordenanzas que encontramos en el pacto mosaico, ¿qué eran? Símbolos que nos hablaban de la venida o manifestación de Cristo. Muy bien. Ahora, verso 18. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles. Que era una práctica también que se había sincretizado con el legalismo judaico. ¿Ya? Entré metiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Muy bien. Aquí habían varias cosas que se habían sincretizado. Por ejemplo, afectando humildad, esto, según lo que vamos a leer ahorita, también habla del ascetismo. ¿Qué es el ascetismo? El ascetismo era una forma de poner rigor sobre el cuerpo. Un duro trato al cuerpo, ¿no? Y eso le decía a los demás que uno vivía en humildad, en sumisión, ¿no? Culto a los ángeles, también en una manera que se había establecido. Culto a algunos mediadores, porque supuestamente la santidad, la divinidad, era tal que uno no podía tener una comunión directa con esa divinidad. Así que necesitaba de mediadores como los ángeles. Por medio de ellos sí teníamos comunión con la divinidad. Algo muy parecido a la doctrina de los católicos con referente a los santos. Ellos usan a los santos como mediadores para comunicarse con la divinidad, ¿no? Luego dice, entre metiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Esto se refiere también a lo que hoy llamaríamos carismatismo. Esto pone un exceso de énfasis en lo místico, ¿ya? Ellos hacían cultos en los que entraban en trances, ¿no? Y querían entrar a una esfera súper espiritual y pensaban que a través de eso obtenían, pues, algún tipo de provecho espiritual, ¿no? Y que así tenían más comunión con Dios o eran más espirituales que los demás. Algo que se enfatiza mucho en las iglesias carismáticas el día de hoy, ¿no? Mucho el misticismo. Bueno, tengan cuidado de todos aquellos que les meten esto en la cabeza, dice Pablo. Y no haciéndose de la cabeza, esto es Cristo, en virtud de quien todo el cuerpo, o sea, la iglesia, nutriéndose, uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. No crece con normas, no crece con leyes, no crece con el pacto mosaico. ¿Saben cómo crece? Con el crecimiento que da Dios, uniéndose y nutriéndose entre sí, los miembros cooperando, ayudándose mutuamente. Pero si me pongo de un juzgalón, ah, mira esa hermana que no tiene pantalón, ay, míralo. Si me pongo así como un juzgalón, ¿estoy colaborando, estoy ayudando, realmente estoy edificando o estoy destruyendo? Sigamos. Sigamos. Hay varios que, ah, pastor, usted se me ha caído, usted me ha decepcionado. Yo pensé que era de sana doctrina, ¿no? Pero usted es un abominable hijo de no sé quién porque dices que usar pantalón no es pecado, ¿no? No, no lo digo yo, lo estoy citando en la Biblia. Así que cuidado con lo que digas porque lo estás diciendo contra la palabra de Dios. Dice ahí, ¿por qué? Si tú ya has muerto al mundo, ¿por qué te sometes, no? ¿Por qué? Dice, como si vivieseis en el mundo, o sometéis a perfectos tales como no manejes, ni gustes, ni a un toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de qué, díganlo ustedes, ¿ah? En conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. Entonces, todo lo que es mandamiento en cuanto al uso externo solamente son mandamientos de hombres. Doctrina de hombres, no lo digo yo, lo está diciendo la Escritura. Cosas, dice Pablo, que todas se destruyen con el uso. Ahí está. ¿Por qué ponen énfasis en lo externo, en lo terrenal? Ustedes ya viven en un plano diferente, un plano celestial. Ustedes tienen que poner las cosas, o los ojos en las cosas de arriba. ¿Qué hacen mirando todavía como si viviésemos en la tierra, en el mundo? ¿Qué hacen sometiéndose a preceptos como estos, mandamientos de, no hagas esto, no hagas el otro, no hagas aquello? Todo eso son mandamientos y doctrinas de, hombre, ojo, lo está diciendo en un contexto donde Pablo mismo dijo, Nadie ya os juzgue cuanto a estos rudimentos de la ley. Y ahí está Deuteronomio incluido, porque la Torá, la ley que es, desde Génesis a Deuteronomio. Y los gentiles en la gracia no deben ser sometidos a esa ley. Así de simple. Nadie os juzgue ya en cuanto a eso. ¿Sí? Por eso alguien que me pregunta, Pastor, ¿y por qué ahí el grupo de sus hermanos no usan falda? Yo le digo, ¿por qué a ti? ¿Qué a ti? ¿Qué te importa? Ya acabó. ¿Qué te importa? O sea, ¿qué haces viendo tú a otro hermano o a otro hermano? ¿Quién eres tú para juzgar al criado ajeno? Lo dice la Escritura. ¿Qué te importa? Mira por tu crecimiento. Mira cuánto sabes de Biblia. Cuántos discípulos estás haciendo. Cuánto estás demostrando el amor de Dios. Ahora, si me ven hablando así es porque tú vieras cómo hablan ellos. La Biblia dice, responde al necio conforme a su necedad. ¿Para qué? Para que se avergüense, ¿no? Para ver si algo de sabiduría le ingresa al corazón. Dice verso 23, ahí está. El apóstol Pablo lo dice, no el pastor Jonatán. El apóstol Pablo, ¿no? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría. Sí, pero es sabiduría humana, recuerda. ¿No? ¿Por qué? Porque él mismo lo ha dicho acá. Mandamientos y doctrinas de hombres. Bueno, tales cosas tienen cierta reputación ante los hombres. ¿No? De sabiduría. Pero en culto voluntario. En humildad. Sí. En humildad. Y en duro trato del cuerpo. Sí. Es lo que justamente el ascetismo enseñaba. El ascetismo enseñaba que hay que dar un duro trato al cuerpo. Es que someter al cuerpo, ¿no? La Biblia no dice eso. Eso practica mucho el catolicismo, ¿no? Un duro trato al los ascetas. Un duro trato al cuerpo para someter a la carne. Al contrario. La Biblia dice que la carne no se sujeta a las cosas que tienen que ver con preceptos, mandamientos o la ley. Lo dice Romanos 8. No puede. No puede. La forma de transformarnos es interiormente. Lo dice Pablo en 2 de Corintios capítulo 3. Como por el Espíritu de Dios. De gloria en gloria. Somos transformados por el Espíritu de Dios en la faz de Jesucristo. Esto es un trabajo interno espiritual que va a calar hasta lo externo. ¿Sí? Bueno, estas cosas como preceptos y mandamientos. No toques, ni agustes, no te pongas, no uses. Tienen cierta reputación ante los hombres en culto voluntario. O sea, peor es si es un culto obligatorio. ¿Cuántos no se sienten libres en sus propias iglesias? Tienen temor. ¿Qué me va a decir el pastor? ¿Qué me van a decir el comité de disciplina? Están tan miedosos. Un cristiano no puede vivir en miedo a sus supuestos guías y líderes espirituales. No, señor. ¿Quiénes somos nosotros para que nos tengan miedo? ¿Qué somos? ¿El cuco? ¿Qué somos nosotros? ¿Monstruos? ¿Qué somos nosotros? ¿Reyes? No somos nada. Somos solo servidores. ¿Sí? Ni el apóstol Pablo se creía algo. Él dice, solo soy un colaborador, un servidor por medio de los cuales ustedes han creído. Nada más. Pero somos tan iguales a ustedes. No puede ser que hayan en pleno siglo XXI. Que hayan creyentes que tengan miedo a sus pastores y líderes. Yo me he topado con muchos así. Pastor, pastor, yo lo sigo en redes sociales, pero por favor, no vaya a mencionar nada. Pastor, pastor, yo estoy de acuerdo con todos sus enseñanzas, pero no le doy like. Y no le comento nada porque se enteran por aquí en mi iglesia que estoy mirando prédicas de otro pastor. Ay, pastor, no sabe lo. ¿Cómo puede haber en este siglo creyentes que tengan miedo a sus pastores y líderes? Es absurdo. Es absurdo. Los creyentes tienen que tener confianza, amor con sus pastores, con sus líderes. Tienen que moverse en libertad. ¿Sí? Tienen que moverse en gozo, en paz. Ay, pastor, que ni se enteren que visite su iglesia. Dios mío, ¿qué es eso? Hay hermanos que tiemblan. Si les dices que visite tu iglesia, un aniversario, una campaña, un culto, ay, vienen temblando, que no se entere mi pastor, que no se entere mi iglesia. Es pecado ahora visitar a una iglesia hermana. Es pecado. Es deslealtad, dice. Tú tienes que ser leal aquí, donde es tu iglesia, tu casa, tu familia. Por favor. Doctrina y mandamientos de hombres. Eso es lo que estamos estableciendo hoy. Hoy queremos guiar al pueblo de Dios con mandamientos de hombres. No, al pueblo de Dios se guía con los principios de Dios. Con la palabra de Dios. Con el carácter de Dios. El carácter de Cristo. ¿Sí? Eso sí es para la iglesia. Así que todo esto tiene cierta reputación, sí. ¿Pero qué dice? Ahí lo dice. Pero no tienen. Vamos a estudiar poquito a poquito, para aquellos que son un poquito lentos. ¿Ya? No tienen valor alguno. O sea, no tienen ningún valor. Contra los apetitos de la carne. Muy bien. Ahí está. Sencillo. ¿Puedes someter a la carne con preceptos, mandamientos, ordenanzas externas? No. No. Si quieres, enciérrate. Ponte cadenas. ¿Ya? ¿Qué sé yo? Date de latigazos. Somete a un intenso ayuno. ¿Vas a someter a la carne así? No. No. La Biblia es sencilla. ¿Quieres someter a la carne? ¿Quieres someter a la carne? Galtas capítulo 5. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza contra tales cosas. Dice, no hay ley. Los que somos de Dios hemos crucificado a la carne y sus pasiones. ¿Quieres someter a la carne? El fruto del Espíritu. No ordenanzas. ¿Sí? No leyes. No mandamientos de hombres. La única manera de someter a la carne es con el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios que nos llena, que nos guía, que nos controla, que nos sacia. El Espíritu de Dios somete a la carne. Nada más tú tienes que darle más lugar al Espíritu de Dios en tu vida. Y el Espíritu hace por ti lo que tú no puedes hacer por ti mismo. Pero si tú intentas hacerlo por ti mismo, no que voy a hacer esto y esto y aquello, estás como un católico haciendo penitencias. Ah, que caminando de rodillas tantos kilómetros y haciendo esto y rezando tantas cosas y golpeándome. No, no logras nada. Pablo lo dice. Y si Pablo lo dice es porque está inspirado del Espíritu Santo de Dios. Estas cosas no tienen ningún valor contra los apetitos de la carne. Así de simple, así de sencilla y clara es la palabra de Dios para la iglesia, para los creyentes. Pastor, usted nos está diciendo entonces que podemos vestirnos como el mundo. No estoy diciendo eso. Para nada he dicho eso. Y si alguien está comentando ahí, por favor, me lo bloquean ya. Para nada estoy diciendo yo que, ah, este pastor está diciendo que hay que vestirnos como rameras, vestirnos como el mundo. No estoy diciendo para nada eso. Estoy diciendo que la forma de guiar al creyente no es con preceptos, no es con legalismo, no es con mandamientos de hombres, sino es con el fruto del Espíritu de Dios a través de un discipulado bíblico en la palabra de Dios con amor del Señor. Formando su vida con amor, ¿sí? Disipulándole en la palabra. Dejando que el Espíritu ministre su vida y su corazón. El Espíritu va a producir en él los cambios que deba producir. No tengo por qué yo imponerle nada que así no logro. Voy a lograr solo una apariencia, pero no una transformación. ¿Has visto que hay iglesias donde todas las hermanas vienen, parecen todas muñecas sacadas de una fábrica, ¿no? Todas vestidas igualitas, peinadas igualitas, su cabello hasta la rodilla, todo mecánico, toda esa apariencia. ¿Tú crees que eso es santidad? Dios quiere que la adoremos libremente, con madurez, con sencillez de corazón. El apóstol Pablo dijo en Filipenses capítulo 1, ¿qué hace para que los creyentes maduren? Ora, ora. Y yo oro a Dios pidiendo en oración que ustedes tengan más sabiduría y inteligencia espiritual para que sepáis escoger lo mejor para el día de Cristo. Simple. Es el Espíritu que va a obrar en el creyente. Yo no, no el pastor, no la iglesia. La iglesia no pone ninguna regla, ningún mandamiento. Si usted tiene una iglesia donde no siente libertad, le están oprimiendo, le están obligando, le dicen cómo cortarse el cabello, o si no, a algunos le dicen no cortarse para nada, hasta los tobillos. Bueno, tenlo como Rapunzel, ¿no? Eso es santidad, te dice. No te arreglas, no te pongas ni una mínima de maquillaje porque ya eres Jezabel. Si tú estás en un lugar así, sal corriendo de ese lugar. Eso no es la iglesia de Cristo, es una secta. Toda secta tiene esa particularidad de imponerse sobre sus feligreses o congregantes. Imponerse a través de normas, prohibiciones, ¿no? Y lavarles a todos la cabeza y para manipularles. Ahí. Ande a ver, por ejemplo, otras sectas como los testigos de Jehová, todos igualitos. ¿No te das cuenta? Todos entraron como a una fábrica o a un lavado de cerebro y todos igualitos. Y hay quien no se amolde a esta forma establecida por la institución u organización. Usted es un bicho raro, usted es un rebelde. Basta que le diga rebelde, salga corriendo de ese lugar. Lugar donde usan muchos zapaterales, rebelde, rebelde, salga de ese lugar. Eso es una secta, hermano. Eso es una secta, eso no es una iglesia. Así que con toda libertad usted puede abandonar esos lugares. Busque una iglesia sana, donde con amor le enseñen la palabra de Dios. Y usted vierta su corazón en los principios bíblicos. Y sea Dios que opere en usted la transformación o los cambios que él crea necesario. Operar en usted. Con eso no estoy diciendo que uno hay que vestirse como le pegue la gana o como el mundo. ¿Por qué? Porque los creyentes viven para agradar a Dios en primer lugar. Y si yo me visto como una ramera, no estoy buscando la gloria de Dios. Hay principios. Por ejemplo, ¿no? Dice la Biblia, hágase todo para la gloria de Dios. Hágase todo también para edificación de los demás. ¿Sí? Para no ser de tropiezo. Muy bien, son principios. Pero no estoy poniendo normas. Y decir, no pantalón, porque pantalón es pecado. Mira, si fuese así, una vez pasó una dama que venía con su... No, que pantalón es pecado. Le turbaron el alma hasta que decidió abandonar los pantalones. Y luego comenzó a venir a la iglesia con falda. Muy bien. Pero trajo una falda escotada. Trajo una falda apretada. Y todo el mundo... Pero hermana, ¿por qué usas? Que no me decían que no usé pantalón. Ya estoy usando falda. ¿Te das cuenta? Ahora, ¿qué le van a decir? Si le tanto le entiendo que la mujer use falda a falda, ahora viene con su falda escotada, bien apretadita. No. ¿Y qué le van a decir ahora? Es que no se trata de que si es falda o pantalón, hermano. Entienda. Se trata de que si tu forma de vestir va de acuerdo a los principios bíblicos. Tu forma de vestir, no importa si sea pantalón o sea falda, tiene que cumplir esos principios de dar gloria a Dios. De no ser tropiezo para los demás. De edificar a los demás. Pablo habla de la vestimenta, por ejemplo, del pudor. Cada uno sabe a qué punto algo cumple ese principio del pudor. Habla también de la modestia. Claro, lo dice en un trasfondo donde había demasiada exageración en estos tiempos. Sobre todo por aquellos que tenían mucho dinero. Pero la gente de hoy no se viste como se vestía en esa época, ¿no? Pero entonces sí Pablo nos dice pudor, modestia, ¿sí? Sencillez. Sencillez. Pedro, en primera de Pedro capítulo 3, que le habla a los judíos en un contexto muy diferente pues al nuestro. Le dice a las mujeres que pongan atención sobre el atavío de su corazón. No le está diciendo que anden como una filtrafa. No le está diciendo que no se arregle. Lo que le está diciendo es que no pongan tanta importancia y énfasis en lo externo, en su apariencia, que abandone lo interno, que abandone lo espiritual. Entonces una mujer puede, pastor, arreglarse, pero por supuesto que sí, ¿no? Pero no dejar que eso sea una vanidad en su vida al punto que descuide lo espiritual. O sea, ¿qué es lo primero? Claramente lo espiritual. Y lo espiritual nos va a llevar también a principios conservadores. No creo que alguien que ponga énfasis en lo espiritual esté andando, qué sé yo, como una filtrafa o esté andando como una ramera. No, yo creo que lo espiritual nos va a llevar a lo equilibrado, a lo sano, ¿sí? Así que si una mujer usa falda pero no tiene principios bíblicos, ¿de qué sirve? No sirve, no sirve de nada. Entonces no es la falda o el pantalón, nuevamente. Son los principios bíblicos. Entonces, ojo, que cuando la Biblia da esto no solo se refiere a mujeres, también a varones. Tanto varón como mujer tienen que, en este caso, hablando de la ropa, porque eso se aplica a todo, pero hablando de la ropa, tienen que vestir según los principios bíblicos para agradar a Dios y edificar al prójimo. Esto no es una ley, esto es una demanda de amor, ¿sí? Porque el creyente, hermanos, si realmente se convirtió a Cristo y tiene el amor de Dios en su vida, él va a ver por otros antes que por sí mismo. Nada más y nada menos. Entonces tenemos principios, verdades que nos guíen. No mandamientos, no legalismo, no imposiciones humanas. Tener bastante cuidado con eso. Hay iglesias que han llegado al borde, a la exageración, de ver solamente lo externo. Ven a una vida e inmediatamente ve la apariencia externa. A ver, si está usando pantalón, si está usando maquillaje, si se cortó el cabello. A ver, mamá. Oye, y abandonan por completo lo espiritual. Y eso es justamente lo que Pedro está diciendo. Que no abandone el corazón, lo interno, ¿sí? Y es lo que están haciendo ellos. ¿Te das cuenta? El hábito no hace al monje, dice el mundo. Bueno, la ropa no hace al creyente santo. La vida con Dios, la vida espiritual es lo que nos hace santos ante Dios. Una comunión estrecha con Dios y su Espíritu Santo. Una comunión con su palabra. ¿Y eso se va a traducir? Sí, se va a traducir. Se va a notar. Pero no porque nadie me lo imponga. No porque nadie me obligue. Mira, yo cuando llegué a la iglesia, no me reconocerían, sinceramente. Yo les muestro una foto y creo... He querido mostrar una foto, pero me da vergüenza. Me da vergüenza. Cuando yo llegué a la iglesia tenía el cabello acá. Algunos piensan que este cabello que tengo, que es tan rebelde y que crece tan rápido, me dicen que tengo el cabello largo. No me conocieron cuando yo vine a Cristo. Yo tenía el cabello acá, así de largo. Tenía unos rulos, pero tremendos, que parecían no sé qué cosa. Lechuga orgánica, ¿no? Parecían algodón ahí colgando. Me amarraba una cola todavía a veces, te das cuenta. Vine con arete acá. Vine con arete, con pince. Sí, sí, usé pince, piercing. Sí, no, te das cuenta. Viene con la ropa que no te imaginas. Parecía un pirañita ahí de la calle en un pandillero, ¿no? Con todo hasta el suelo, todo colgando por aquí y por allá, todo lleno de colores, con mi mochila, un gorro ahí. Hermanos, cuando yo llegué a la iglesia, nadie me dijo, oye, cámbiate esa manera de vestir. Nadie. Yo llegaba aquí con mis shakiras, ¿no? Con mis guairuros, mis pulseras, mis cadenas. Sí, si hubieras visto cómo llegué. Dios mío. Y no hubo ni uno solo que me se acerque y me diga, quítate ese piercing, quítate ese collar, quítate esa cadena, esa esclava, ¿no? Esas shakiras, quítate ese gorro, ¿por qué te vistes así? Ponte una camisa. Sinceramente, nadie me dijo eso. Lo primero que trataron con mi vida fue, ¿a dónde te vas tú si tú mueres? Esa pregunta me marcó. Y como yo había ido a la iglesia ya unas semanas, yo le dije, creo que me voy al cielo. Y la segunda pregunta fue más matadora, me dijeron, ¿por qué? Y yo le dije, ¿por qué me estoy portando bien estos días? No, necesitas un discipulado, ¿eh? Y ya, encantado. Comencé a ir al discipulado general de la iglesia, porque no había un discipulado personal. El discipulado general de la iglesia era un estudio, ¿no? Comencé a ir ahí, después de mucho tiempo de haber estado congregado ahí, pero solamente congregaba, asistía. Y nadie me dijo que yo cambie mi apariencia externa. Comencé el discipulado después de un tiempo. Comencé a estudiar sobre la palabra de Dios, sobre la salvación. Me comenzó a encantar el estudio de la Biblia. Comencé a estudiar en mi habitación, a donde yo iba en mi universidad, en la calle. Comencé a estudiar la palabra de Dios personalmente, a leerla, a regocijarme, a comérmela. Día y noche, ahí en oración, luego aprendí a orar, aprendí luego a ayunar por mí mismo. Vida espiritual. Y a donde yo iba me recibían con los brazos abiertos, me estimaban, me amaban mucho. Con el paso del tiempo, mira, y esa vez, nadie lo sabe, quizás de ustedes. Yo era un danzarín, sí, y tenía un taller de danza sencillo. Yo quería hacer talleres de danza por todos sitios, ¿no? Nadie me dijo, aunque yo se los conté, ¿qué hacen? No, ya me dedico a la danza, ¿sí? Soy un bailarín profesional, tengo grupos aquí y allá, gano concursos a nivel de distrito. Sí, eso era yo. Nunca nadie me dijo, mira, tienes que dejar eso, que eso es del mundo. No, nunca, nadie, ¿sí? Lo único que recibí fue amor, instrucción bíblica. Iba al culto, el pastor predicaba la Biblia libro por libro, predicación expositiva. Mi corazón salía inflamado y salía llorando de los cultos, siempre encomendándome más y más al Señor. Iban pasando los meses y luego yo dije, bueno, esto acá creo que no va. Algo, algo de mí me decía, no, este polo, ¿no? Ya me comencé a poner mi camisita. Papá, cómprame una camisa, ¿eh? Una camisa. Después yo mismo me puse mi corbatita. Yo mismo comencé a cortarme el cabello. Agarré, me corté el cabello. Y después los demás veían, oye, ¿quién es él? No parecía. ¿Quién es él? Nadie tuvo que imponerme nada para operar los cambios que solo Dios puede operar. Lo que hay que hacer nosotros es, si nuestra comisión es dar amor, dar palabra de Dios, alimentar al creyente y el Espíritu Santo obrará en el creyente. Por eso que en mi ministerio, cuando yo comencé ya a servir al Señor, hubieron personas que vinieron también del mundo, con toda su apariencia, con toda su manera de hablar, con su estilo de música. Y nunca me escandalice de ellos. Y jamás tuve que decirles, cambia eso. O deja eso. Simplemente amarlos, decirles, Dios quiere esto para tu vida. Comenzar a enseñarle la palabra de Dios. Y en el tiempo es hermoso ver cómo ellos solos van experimentando esos cambios. Me dicen, pastor, esto creo que ya lo voy a dejar. Yo he tenido varios discípulos que me tocaron la puerta en mi casa. Yo salía y les decía, ¿qué pasa? Pastor, le traigo acá mi, ese tiempo, mi MP4 o mi MP3. Se lo dejo, pastor, por favor. ¿Me puede vaciar toda esa música que tengo ahí? ¿Me puede poner música que yo debo escuchar? Oh, qué alegría, qué hermoso. ¿Quién le obligó? Nadie. Yo nunca le dije, oye, deja de escuchar esa música. Solo vine. Ya he tenido varios discípulos que me pidieron lo mismo. Yo encantado. Me entraba para acá y uno de ellos me dijo, pastor, hazlo rápido antes de que me arrepienta, por favor. Mi colección ahí de cientos de canciones, de años que he coleccionado. Yo quiero deshacerme de eso porque, wow, él solo. ¿Quién le está obligando? Nada. El Espíritu de Dios está obrando en su vida. Entonces yo tomaba rápido, iba a mi computadora, le borraba todas esas cosas que tenía y le ponía música que adoraba al Señor. Es porque ellos tenían esa iniciativa, no porque les he obligado a nada. Por favor, iglesia, hay que despertar. Por favor, hermano o hermana, usted que está mirando los videos de predicaciones, no solo las nuestras, depende de otros. No se esté fijando ahí si usan pantalón, si usan. Fíjese en el obrar de Dios, en la palabra de Dios. Pablo dice en 2 Tessalonicense capítulo 3. Orad para que la palabra de Dios corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Es el deber de la iglesia, velar por la palabra de Dios, no por mandamientos y doctrinas de hombres, tradiciones. Tengan cuidado. Y si por ahí quieres enseñarle algún pasaje a algún creyente, por favor usa el contexto. Porque no vaya a ser que estés hablando barbaridades usando un verso alejado de su contexto. Sin todo el entendimiento del panorama de la Biblia. Créanme que esto va a producir mucha más madurez en el pueblo de Dios. Si por ahí alguien me dice, pastor, te me caíste, ahora me voy. Bueno, chao, Dios te bendiga. Pero mi deber no es agradar tus oídos. Mi deber es decirte lo que realmente enseña la palabra de Dios. Dejen de imponer cargas pesadas sobre los creyentes. Más bien trabajen en sus vidas. Una vez me paré delante de más de 30 líderes en una reunión que ¿para qué me invitaron? Yo era un nuevo en la fe. Pero me dijeron, vaya para que aprendas. Bueno, fui. ¿Para qué me invitaron? Porque de esos líderes solamente escuchaba, hermanos, cosas absurdas, cosas legalistas. Mira que este joven dejó de... Mira que este no diezma. Mira que el otro está andando ahí queriendo con las chicas. Y comenzaron ahí y yo pedí la palabra. ¿Para qué me invitaron? Bueno, me puse en pie delante de todos y le dije, ¿quién se creen ustedes que son? Ustedes hablan mucho de este joven, del otro joven, de la señorita, de la hermana. Pero, ¿quién de ustedes visita sus hogares? ¿Quién de ustedes les ayuda en su restauración? ¿Quién de ustedes está trabajando en sus vidas, agregadamente? ¿Quién? Uy, hermanos, algunos diáconos y líderes quisieron irse contra mí, con todo ahí. Y uno de ellos, muy rabioso, comenzó, este jovencito que no sé qué cosa. Y su esposa se puso en pie, con lágrimas en los ojos. Le cayó, le hizo sentar y le dijo, no, este joven hoy nos ha dicho la verdad. Y yo mismo he sido parte de todo eso. Y yo reconozco que no doy nada por ellos, pero mira cómo estamos hablando de ellos. Muy buenos para criticar, para juzgar, para hablar dentro de sus posiciones. Pero no entran al terreno, no entran al campo, como hicimos aquí, no entran a la cancha. Y no hacen nada por ellos. ¿Con qué autoridad hablas? ¿Qué? ¿Porque tienes un título y una posición? ¿Qué es lo que te da verdadera autoridad? Es estar con las ovejas. Eso es lo que Cristo hizo. Cristo no se sentó en un trono, en un púlpito, en una oficina, a criticar cómo andaban los demás. Cristo fue a comer, a vivir, a dormir, a andar con los discípulos, con los pecadores, con la gente que necesitaban de restauración. Y esos líderes necesitamos el día de hoy. Líderes que se pongan el peso de la obra en los hombros. Líderes que se pongan en la brecha. Líderes que estén dispuestos a entregarse por los demás. No está criticando y juzgando. Usted haga algo al respecto. ¿Sabe por qué usted es tan criticón, tan juzgalón? Porque no hace nada. Y si hace algo, piensa que usted lo hace mejor que los demás. Somos siervos, nada más, amados hermanos. Somos siervos. Y nada más que eso. Sirvamos entonces. Amemos. No juzguemos. Por favor, ayudémonos.